¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ahí va! ¿Dónde se ha metido mi prima Maffi? ¡Oh! Es que llevo un reto buscándola. Sé que estaba por aquí porque me lo dijo mi mamá. Pero es que no sé dónde está. Ya se ha perdido. Como todavía no conoce bien la ciudad de Platanovilla, pues ¡oh! Y es que no la he visto en ningún lado. A ver... ¿Qué ha sido eso? ¡Qué susto! ¡Maffi! ¿Estás aquí? ¡Maffi! ¡Maffi! ¿Qué haces aquí? Llevo un reto buscándote porque estás en el supermercado. ¿Hola? Es porque quiero jugar. 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 Pero relájate. Un supermercado no es para jugar. Sí. Quiero jugar a que trabaje en el supermercado. Yo soy el jefe. Soy vuestro jefe. Perdón. Es que es más chiquitita que yo. Pero no pasa nada. ¿Verdad? Es que siempre son súper simpáticos y súper amables con todo. Podemos jugar. No. Yo soy... Yo soy... Yo soy la jefe. ¿La jefe? ¡Oh, Maffi! Sí, bueno... O jefa. Es que... No, yo quiero... Jefe impone más que una jefa. Jefe, jefe. Vale, vale. Entonces, vamos a jugar a que... Que somos tú el jefe y yo... Eh... Que soy yo. Que es que lo he visto... Tú eres la sirvienta. Lo he visto en muchas... En muchas películas. El jefe malvado. Tú, tú. Trabaja. Tú, trabaja. Vale, pues. Entonces, pues ahora hay que ordenar todo esto de aquí. Y lo volvemos a colocar. ¡Maffi! ¡La tirazo! ¡Pero! ¡Maffi! ¡Me has mordido! ¡No me muerdas, Maffi! ¡Eso está mal! ¡Se lo voy a decir a tu mamá! No, no te chiques. Y se lo voy a decir a la tía y al tío. Y se van a matar y te van a castigar. ¿Sabes qué? ¿Qué? El coco está relleno de agua. Pero... ¿Qué es eso? El coco está relleno de agua. ¿Eso qué tiene que ver ahora? El coco está relleno de agua. Espérate, tú has dormido. Soy la llama. ¿Tú has dormido así hasta hoy, Maffi? ¡Tú hay un avioneta! ¡Mira cómo vuelo! Maffi, pero a ver. A ver. Vamos a ver. Relájate. ¿Tú has dormido así hasta? No. ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no has dormido así hasta? ¡Eso es un problema muy, 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 muy grande! ¡Tú hay un avioneta! ¡Mira cómo vuelo! ¿Quién te ha enseñado eso? No habrá sido bingo, ¿no? ¡A trabajar! ¡No, pero...! ¡A trabajar! Sí, tú, tú. ¿Cómo que no soy? ¿El que no ha dormido en la siesta? ¿O no? Vale, tengo una idea. Voy a buscar a Che y le voy a decir que sea como el ultra mega policía porque Che es policía y entonces así cree que la van a detener y se relaja. A ver. ¡Che, estás aquí en la comisaría! ¡Che! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí alguien ahí! ¡Hola! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es policía Casimiro! ¡Casimiro! ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, es que resulta que un día fui a limpiar la celda y me quedé encerrado dentro. ¿Pero cuánto tiempo llevas cerrado dentro de la celda? A ver, uno más uno son dos y por cinco son tres entre cuatro. Creo que medio año. ¿Cómo que medio año? Pero, ¿y tus compañeros y nadie te ha hecho caso y no tenías hambre? No, es que se ve que pensaba que yo haya muerto. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser ese suceso posible? Ya, yo estoy inmortal. ¡Oh! Bueno, ¿qué ocurre? ¿Necesita ayuda? ¡Ah! Claro, mira, es que resulta que, bueno, mi prima es más chiquitita que yo y no ha dormido siesta y está un poco nerviosa y estamos jugando en el supermercado porque los del supermercado son súper simpáticos y nos dejan jugar, pero se está poniendo muy nerviosa. Entonces, había pensado como que... Vale, a ver, un momento. Como que la tranquilizara. A ver, entonces, me estás diciendo que tu prima es un supermercado chiquito. Que no, que es un... Que mi prima es más chiquitita que yo. Y que estamos jugando en el supermercado. Ah, más chiquita que un supermercado. No, que yo no quedes en el supermercado. Ah, entiendo, vale. Vale, vale. Y necesito que me ayudes a que se tranquilice. A lo mejor, como eres un policía, se tranquiliza. Ah, sí, pero... Porque primero, antes de salir, tengo que pillar el kit de policía. A ver... ¿Cuál es el kit de policía? A pistola, a poda... Pero no necesitas pistola. Sí, a mí... El policía me dijo que yo siempre tengo que sacar la pistola. Ah. Porque quien la saca y no dispara es un paquera. Ah, pues vale. Pero guárdala, no hace falta. Somos niñas pequeñas. No, tranquila. Si yo sé... Yo siempre trato con... Ahí va. Ten cuidado, Casimiro. No, no apuntes, Casimiro. No, yo... Es que si vas a tirar, dispara. No le ve, pero no le ve. ¿Por qué le da? Oye, Casimiro, ¿por qué tú trabajas en la policía? Pues no sé. Ah, yo tampoco lo sé. Ven, Casimiro. Mira, mi prima más viña está en el supermercado. A ver, venga. Pero tú, como... No lo hagas de verdad, como de broma, ¿vale? Pero tu prima... Tu prima, Muffin. Muffin, sí, se llama Muffin. Eso es una comida, ¿no? No lo sé. Es como una... Es una magdalena. No lo sé, se llama Muffin. No tengo ni idea. Entonces yo puedo comer tu prima. No, no se come. Ven. Ah. Ahí va. Yo tengo un sueño. Todo el mundo con la mano es alto. Es la policía. Me da igual. Soy yo. Todo va a ser dulce. Es un ladrón. Cuidado. Que no es un ladrón. Que estamos jugando, Casimiro. Para. Pero... Acabo de disparar. ¿Qué? Muffin. Muffin. ¿Qué haces aquí robando el supermercado? Te voy a... Pero la fruta también está buena, Muffin. Porque yo soy el policía. Y el policía tiene que hacer cosas del policía. Así que te voy a poner una multa por robar en el supermercado. Pero si quieres... Tú eres un trabajador que sepas una cosa. Eh. Esta es Muffin. Eh. Multa para ti también por estornudar al policía. El coco está lleno de agua. Ah. Mira lo que hago. Ah, ahí tienes una multa. Y otra para ti. Pero ¿por qué se la...? A ver, es que ese no... Y tú... Multa para ti también por estar en el crimen. Pero... Muffin. Muffin. Eso no se puede hacer. Ahí va. Pero... Eh. Pero, Muffin, por favor. Levarte las manos ahora mismo. No, no. Casimiro. Soy el policía Casimiro. Y soy autoridad. Usted no puede ser caca en el supermercado. Ay. Lo ha conseguido. Es un ladrón trabajador. Hay que detenerlo. Yo sé cómo... Y el signifíguese. Tranquilízate. ¿Cómo se llama? Se llama Muffin. ¡Muffin! Muffin, no. No. Casimiro, ten cuidado. Muffin, ¿de dónde has sacado eso? Au. Ahí va. Casimiro. Esto... Casimiro. No se puede permitir. Porque usted... Pero no te da un trabajador. ...ha hecho daño a un policía del cuerpo del policía. Muffin. Es un ladrón. Es un ladrón. Muffin, tranquila. No es un ladrón, Muffin. ¡Este dedo! Muffin, es un ladrón. Tú, ¿cómo te llamas? Ahora mismo tienes que decirme tu nombre para identificar. Muffin, relájate, por favor, Muffin. A ver. Él no es un ladrón. Dime tu nombre ahora mismo. Se llama Muffin. Un momento. ¿Tú es la prima del supermercado? No, la prima mía, de Bluey. Ah, la prima de Bluey. ¡Sí! ¿Pero tu prima es un supermercado? ¡No! Muffin, deja de romper todo esto. ¿Por qué estás rompiendo esto? Ya está. ¡Ve, casada! ¡Muffin, relájate que se va! Ya acabó el juego. No, pero casi miro. Me ha dado la pierna. El ladrón me ha dado la pierna. ¡Pero es un ladrón que es un policía! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué lo tocas tú ahí así? A dormir. ¿Por qué? Porque soy la única que parece que está bien de la cabeza en este momento. Si solo tengo siete años. ¡Relájense! ¡Relájense todo! ¡Muffin! ¡Vamos! ¡Va, corre! ¡Corre, Muffin, corre! ¡Vámonos! Ha quedado... Ha quedado patidifuso. No lo entiendo. Creo que le ha dado un pronto. Le ha dado un choque. Muffin, ¿por qué has roto todo eso, Muffin? Quería defenderme del ladrón. Pero que no es un ladrón, Muffin. Es mi deber como jefa o jefe. Pero que... Muffin, ¿qué estamos jugando? Que una cosa es usar el poder de la imaginación y jugar. Y otra es que hagas esto. ¡Hazgo todo el supermercado! ¡Fugitivo! ¡Ah! ¡Casi mira! ¡No! ¡Rápido, corre! ¡En alto! Y yo he visto la serie de policía y yo sé cómo es detener. ¡No, no, no lo puedes detener! ¡No hemos hecho nada! Que me saco... Me saco el Patuya. A ver, ¿dónde está el Patuya? A ver... A ver, casi mira. No hemos hecho absolutamente nada. Lo están soñando. Esto... Muffin, ayúdame. Esto es un sueño. ¡El Patuya especial! Aquí está. Y ahora, a subirse a Patuya. El criminal ha robado un coche de policía. ¿Qué no? No, me secuestran. Muffin, que me siga en la corriente. Esto es un sueño, señor Casimiro. ¡Ah! Esto es un sueño, señor ladrón. Ah, ¿es un sueño? Es un sueño, claro. Es un sueño. Y ahora estás durmiendo. Entonces yo no soy policía. No, si eres policía. Es que a mí me gusta mucho ser la autoridad. Claro, eres el mejor policía del mundo mundial. Ah, gracias. Pero es todo un sueño. Y tienes que irte a dormir. Adiós, Casimiro. No, pero no puedo. Porque mi misión es encarcelar a los mous. No, monoco. ¡Muffin! ¡No, Muffin! ¡Vuelve aquí! ¡Eso es un motivo! ¡Muffin! Tú, ven aquí, el ladrón en mi coche. ¡Muffin, que estaba funcionando! ¡Para! ¡Pincho de verdad! ¡Cuidado! ¡Casimiro, no! Ahora le voy a poner una multa por traspasar el límite de velocidad. Pero, Muffin, pues no te partes así de mal, Muffin. En mi coche me lo tengo que llevar. ¡Oh, no! Creo que... Muffin, corre. Muffin, vámonos. ¡Rápido! ¡Vámonos, Muffin! Que si no nos pilla, Casimiro. Tú, vení aquí. Y yo... ¡Corre, Muffin! Y yo disparo. ¡Gracias!